En el 18 de septiembre, en el MGM Grand en Vegas, Juanma López va a llevar a Rafael Marquez. Tú llamaste a Juanma, él estaba sentado en el crowd, y aceptó tu desafío. Eso no pasa todo el tiempo. ¿Qué dices de eso? Tú hiciste que peleas con Juanma, la pedista. La pedista en entrevistas. Y él aceptó tu reto. No sueles estudiar mucho de eso. No sueles estudiar mucho de eso, pero realmente yo quiero pelear con los mejores que hay en la división. Y creo que él es uno de los mejores. Y bueno, estaba retando desde hace como un año, un año y medio. Y nunca se dio, y hasta ahora se dio. Y bueno, gracias a Dios se dio. Y bueno, de mi parte vamos a aprender un gran espectáculo a toda la gente que nos va a ganar. Él siempre me ha desafiado. Él tiene un gran desafío en mí. Y honestamente, me gustaría luchar al mejor. Y dicen que él es uno de los mejores, y por eso me encuentro el mejor. ¿Y cómo va la pelea? ¿Cómo lo pregunto? ¿Cómo pronostico? Bueno, va a ser una pelea, una pelea dura, pero por nocaut. Voy a pronosticar por nocaut que va a ser de mi parte nocaut. Es una pelea difícil, pero va a ser por nocaut. Y va a ser el ganador. Y va a ser el ganador. De la Biltmore Hotel en downtown Los Angeles. I'm Alyssa Quack, reporting. Aplausos 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 Aplausos